Bueno, hola amigos de YouTube, de nuevo con un video y en esta ocasión estamos aquí de regreso en Dreamleague Soccer y como lo dice el título del video, vamos a ver cómo hacer jugadas, regates filigranas, como lo quieran ver en Dreamleague Soccer 2021 así que, vamos allá bien amigos, ya estamos aquí en el campo de entrenamiento y, ¿cómo vamos a hacer esto? voy a enseñarles primero, cuáles son las jugadas que podemos hacer y después, vamos a hablar un poquito de sus variaciones y obviamente, cómo se hacen son jugadas muy bonitas, pero más que bonitas sirven, son eficaces en lo que vienen siendo los partidos bien, cabe resaltar que para hacer estas jugadas necesitamos un jugador pues medianamente bueno de calidad mediana así que, con todos salen, con todos salen, el dilema es, qué tan bonito lo van a hacer, qué tan eficaz no se vayan a tropezar, que les quede mejor, a lo que me refería con las variaciones, en este caso yo voy a ocupar a Rakitic el jugador, bueno, uno de los que te dan como capitán al inicio del juego y, vamos a empezar bien, tenemos la primera que para mí es mi favorita que es el sombrero este ahí lo pudimos ver vamos a hacerlo de nuevo ahí está ¿cómo se hace? bien, voy a poner ahorita aquí a continuación en tiempo real un lapicito con el cual voy a indicar voy a explicar cómo se hace esta jugada y bueno amigos para realizar nuestras jugadas como les decía vamos a necesitar o bueno, vamos a ocupar para más fácil este espacio entre A, B y C que son los controles que ocupamos para jugar en general en este espacio nosotros vamos a dibujar para hacer el sombrero cómo se hace vamos a nosotros dibujar o bueno en este caso sencillamente deslizar de abajo hacia arriba como ahí lo pueden ver más rápido el punto es hacer una línea de abajo hacia arriba así que ahorita no puedo manipular el juego debido a la aplicación con la que estoy dibujando pero se los voy a mostrar y bueno amigos como les mencionaba en el espacio entre A, B y C nosotros vamos a deslizar de de abajo hacia arriba preferentemente en carrera y ahí la tenemos vamos a ver ahí está ahí vieron ese tropezón que sucedió eso suele pasar muy seguido como les mencionaba eso depende más del jugador que de otra cosa y eso era lo que les iba a hablar de las variaciones la mayoría de los sombreros se hacen digamos de frente por ejemplo ahí vimos que lo hizo bien pero en el que se tropezó en el que se tropezó perdón Rakitic quiso hacer como el que hace Neymar de ladito pero bueno ese es el punto vamos en carrera para el lado que sea con nuestro joystick nos movemos y dibujamos de abajo hacia arriba y ahí lo tenemos bien amigos como segunda jugada tenemos la ruleta la ruleta de Zidane esta es bastante eficaz igual si la sabemos ocupar en el partido y bueno es esta vamos a verla ahí está una vez segunda vez y ahí está bien vamos a dibujarla y bueno amigos ya saben en medio de o bueno entre los tres botones del control ahora va a ser lo contrario de arriba hacia abajo así así y vamos a hacerlo y bueno como les mencionaba en este caso vamos en carrera y es de arriba hacia abajo ahí lo podemos ver para el lado que sea de arriba hacia abajo bastante genial bueno esa es la segunda jugada y bueno a continuación vamos a ver una jugada que se podría decir que son dos pero en realidad solo es una ya que a ver les explico tenemos cuando nosotros estamos jugando tenemos la bola vamos un ejemplo frente a la portería y si tenemos un rival y nosotros queremos salir por la derecha que jugada podremos hacer que es la que les voy a mostrar la bicicleta vamos a salir por la derecha es decir al pie derecho de Rakitic como pudieron ver ahí vamos a hacerlo de nuevo vamos perfilados yo no muevo el joystick y la hace a la derecha se perfila hacia la derecha o la contraria a la izquierda vamos a ver ahí está lo mismo para el otro lado vamos a ver como pueden ver una bicicleta y por eso les digo que es una jugada en sí pero pues al salir por los dos lados se puede considerar como dos o dos que completan una y bueno amigos para finalizar menciono recuerden esto es importantísimo entre B A y C para salir por la derecha vamos a dibujar una línea hacia la derecha en este caso sería empezamos la línea a la izquierda hacia la derecha así vamos a dibujarla abajo de esa así vamos a salir hacia la derecha así que vamos a hacerlo les menciono vamos en carrera y de izquierda a derecha y podemos perfilarnos para por ejemplo meter un gol así ahora vamos a ver a la izquierda que es básicamente lo mismo tenemos nuestra área donde vamos a dibujar y en este caso sería de derecha a izquierda así así vamos a hacerla venimos en carrera de derecha a izquierda y ahí está bastante genial vamos a hacer un recuento rápido sombrero ya saben de abajo hacia arriba vamos a ver ahí está y ahora la ruleta que es de arriba hacia abajo ahí se tropezó que era lo que les mencionaba pero bueno quedó y bueno por último la bicicleta hacia la derecha y hacia la izquierda y bueno básicamente serían esas cuatro jugadas las que podríamos hacer fijas fijas tal cual en ocasiones salen variaciones como lo que les mencionaba con el sombrero pero eso ya depende más que otra cosa de la calidad de nuestro jugador de igual manera en eso influye muy aparte de la calidad pues el error que no se tropiecen que no hay algo como ahí como pudimos ver y depende de eso también un poquito de suerte y bueno amigos me metí aquí un partido amistoso para igual mencionar algo muy importante que en este caso es el timing para realizar las jugadas a qué me refiero con esto si nosotros realizamos la jugada cercana muy cercana a un jugador contrario así ya casi prácticamente encima de nosotros pues lo vamos a chocar o nos va a hacer una falta o a lo mejor la realizamos pero la bola va a chocar con el rival entonces pues no va a quedar pero en cambio si nosotros realizamos con un timing perfecto o bueno que sería ni tan lejano ni tan cercano el jugador el rival obviamente esta va a quedar bien vamos a ver un ejemplo por ejemplo miren amigos voy a intentarlo hacerlo con un timing bueno ahí lo podemos ver dejamos al defensa pero pagando y bueno ya la definición fue otra cosa al contrario que si lo hacemos muy cercano al rival por ejemplo ahí digo ahí quedó pero obviamente al hacerlo un poquito más lejos de él le dio tiempo de barrernos miren ahí fum quedamos de frente a vaya realizamos la jugada pero quedamos de frente al rival entonces es lo que les menciono es cosa de más que otra cosa de práctica pero bueno tomando en cuenta todo lo que les menciono lo que es el timing saber aplicarlo de manera correcta de igual manera la habilidad del jugador qué tan habilidoso es su calidad obviamente y sabiendo realizar en el momento adecuado por ejemplo con las bicicletas para saber de qué lado voy a salir de qué lado se va a perfilar mi jugador prácticamente todo es cosa de ir valga la redundancia practicando entonces vamos a ir mejorando y bueno amigos por lo mientras sería todo tengo bastantes tutoriales pensados para seguir subiendo aquí en el canal ya saben si es que les gusta este tipo de contenido háganmelo saber y pues se apreciaría un poco de apoyo para pues para el canal para los videos se los agradecería bastante con un like un comentario que se suscribieran estamos cerca de llegar a los 10 mil inscriptores y eso sería una meta más bien es una meta que quiero llegar y me ilusiona bastante así que bueno amigos ya saben denle like suscríbanse y comenten y bueno adiós